...organizaciones de ustedes, de trabajadores de la Caja, no había ninguna justificación. ...en momentos en que todo el pueblo de Costa Rica reconoce... ...el proyecto fue aprobado por unanimidad y esta lucha no hubiera sido posible... ...bajo de las organizaciones sindicales de la Caja que se movilizaron, que actuaron... ...así que también un reconocimiento para todas las organizaciones. Muchas gracias y felicidades. Gracias.